Este se lo dejamos a mi amigo Iván, a mi hija, a todos. Mira gente, hermoso de ladrillo. Bueno gente, acá estamos una mañana. ¡Ay, un frío! Andamos con mi hermano Rodrigo, no se ve ahí. Es Rodrigo. Estamos todos abrigados. Así que bueno, vamos a sacar un poquito de carnada, primero principal. Y nos vamos un rato al arroyo a ver si sacamos alguna manduga que está saliendo ahora. Y algún cuatro cachorrito que también anda perdido. Siempre y cuando quiera arrancar ahí, el poderoso. Bueno, vamos a hacer un utilito con la tabella. Para quien no sabe cómo es, esto viene acá, en el extremo, viene un nudo. Lo ponemos ahí. Hacemos la vueltita para que no salga. Lo ponemos acá. Bueno, agarramos acá. Un extremo, vamos al otro extremo, agarramos dos, tres plomitos. Y tiramos. Vamos. Vamos. Un pedazo. Un pedazo. Un pedazo. Una hija al agua. ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Sacó una banda viejita de agua! Una mojarrita Chiquitita Para la pecera Aquí tiene pecera ¡Suscríbete! Uy! Una mojarrasabalo Y no me acuerdo del nombre del otro pez No es Sábalo Tiene otro nombre Caperuza Algo así me dijeron Caperuza, Caperuza ¿Quieres saben? Me pongan en comentarios Me siento los dedos ¡Wow! Tengo alquilada la vieja en agua Creo que quedan todavía dentro, ¿no? Ya se vuelvo Miren, gente, lo me enganché con la torrella Un mandubi cucharón Ahí lo vamos a sacar para que lo vean bien ¡Sí! No hay un cercano Miren qué lindo Es hermoso, esto lleva a pesar de 4.000 kilos Es hermoso, gente Miren, ven, cucharón le dicen por eso Tiene el pico como un pato Miren qué hermoso, gente Miren qué hermoso Buena fotito, ¿eh? ¿Está? Vamos a verlo Dame un doble Que siga creciendo Vamos a verlo Adiós Bueno gente, llegamos Vamos a ir gareteando con las bollitas Hasta que lleguemos a destino Quedamos ir más o menos por allá Hay 200 metros más o menos Así que bueno, vamos a ir gareteando con las bollitas Y Rodrigo ya encarnó una mojarrita creo Bueno, vamos viendo nomás Agarramos un chavito Vamos con este, eh Agarramos Este es un 7-0 Tenita del lomo Ahí, saca un poquito las camas Lo pasas Y queda vivo ¿Lo ven? Tiramos ¿Viene Rodri con algo? Yo recién tuve una llevada, no la pude clavar Aquí viene Rodri Voy a dejar la caña acá Manduga Excelente labor Vamos Rodri, con todo Mira, ahí te dejó la carna y todo Esa Sí, levante, levante, levante que es grande Qué mandugo Rodri Qué nivel Levanta un cochito, eh Ténmelo Avisada Miró Vamos, todavía Rodri viejo nomás Miren gente Pero sí señor Rodri, un saludito ahí Para la que quería Se lo de acá la quería porque después se te enoja Vamos Rodri Excelente labor Ahí está Recién arrancamos un frío Vamos a ver qué pasa con estas dos Esa recién me había tirado Me tuve una llevada Espectacular Esa Rodri me está haciendo la mano para filmar Qué grande, eh Vamos Rodri, la segunda, un ratito nomás La segunda del día 20 minutitos Ahí ya saltó Qué más se mandó Eh, está renojada Esto va grande hoy, che Uy, está renojada esta Se enojó, se enojó, se enojó Quita Ahí viene gente, ahí viene Ahí está más Uy, qué hermoso Mira qué hermoso Mira qué hermoso Bueno gente Acabo de tirar Literal Hace 30 segundos Y tuve otro pique Ahí viene Hacia hasta el todo Está plagado de manduda gente Es impresionante Impresionante la cantidad que hay A ver si también te dan las tapias Ahí viene Bueno, otra manduda No, mi carnadita Sí, recubre la carna Miren qué lindo Espectacular Bueno gente Ahora pico la otra Esta cañita liviana Vamos a pelear como Esquipel y venito No sé si se parecen hielo Pero Bueno, vamos a llevar Está renojada Un doradito Miró Me parecía que llega Amigo raro Me parecía que llega Amigo raro Miró lo que es Esa dorito Mirá lo que es Para acá Miren gente Mirá qué pedazo de dorado Bueno gente Miren qué hermoso dorado Hace mucho frío Todavía están activos Así que bueno No vamos a volver No vamos a volver Este se lo dedicamos A todos A todos los que se están suscribiendo Al grupo de comunidad pesquera A mi amigo Iván A mi hija A todos Mirá gente Qué hermoso doradillo Muchísimas gracias A todos los que nos están siguiendo Ahí vamos Y se fue nomás Bueno gente Enganchamos otra Con la cañita liviana A ver qué viene Viene para acá Viene para acá Viene para acá Hay que clavarlo Ahí está No puedo clavar Ahí está Vamos a entrar La mandúa No se me fue Me están castigando la cañita liviana Voy a tener que cambiar de caña Va a traer Viene para acá Ahora sí Oh señora Acá hay más grande Viene Aquí Viene gente Trago el anzuelo Quieto Rodrigo Viene con algo Viene con algo loco Salto a ver qué es Otra mandúa Otra mandúa Bueno ¿Dónde está? Acá Ahí está Allá fue tu zapalito Muy bien Yo te dije Sí Pero te voló el zapalito Allá va Mirá No Volvé Demasiado soldado Allá va Ahí está Miren Rodrigo Rodrigo Ay carajo Rodrigo Con la trayectora Tiene frío Puede querer Tuve que salir de la sombra Porque tiene frío Ahí salta Ahí salta No sé si es mandúa Este A ver Uh Qué semejante Mandúa Salta de vuelta Viene Viene Arriba 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 Muy bien Qué grande Rodri Intratable Arrancó la cabeza El zapalito Miren Qué bien clavado Acá es más grande Rodri Muy bien Bueno Acá nos venimos un rato Al rancho Mi amigo Pocho Venimos el otro día Vamos a agarrar un poquito De agua Y a Canzar un poco La espalda Vamos un poco de fuego Arranché De mi amigo Acá me dejó Un poco de leña Ahí justo Me picó la caña Acá es mi hermano Qué bien Rodri ¿Qué? Mandúa Viene ahí Rodri Pará un poco Loco Acá Encima mi caña Agarraste Gil Viene ahí Sacá Sacá Rodri Que está enganchado Mirá Ahí viene Tremendo Este sí es grande No, no Está ahí Viene para el otro lado Tranquilo que se está ahí Para los palos Ahí viene Ahí viene Uh Qué se me agende Mandúa Muy bien Muy bien Rodrigo Saludito Ahí Vamos Vamos Deja la cocina tranquila Listo Crack Seguí así Listo Cuatro O Aquí está caliente ¿está con hambre? la hambre que tengo estoy sin dormir con un hambre vino amanecido a trabajar y nos fuimos nomás menos mal si no pescaba nada si está en España viene con otro otra mandúa ahí nomás perfecto viene ahí no, la vamos a filetear, nos quedamos sin carna así que la vamos a hacer para filet porque no sale mojarra nada gente ahí tiene una cañita con alimento para gato y tripa del manduí para ver si se come un amarillito o algo porque nos quedamos sin carnavas ahí fileteamos un manduí chiquitito que sacamos pero no está dando resultado así que a ver si se come un amarillo o algo para filetear también ahí está ahora sí un amarillito este sí este sí lo vamos a filetear que es más efectivo y vamos a seguir tirando con carnava blanca bueno gente eso es todo hoy nos estamos yendo para desactivarnos palometa carnava no lo paco carnava que teníamos quería saludar a todos a mi amigo Iván Iván Güey al grupo comunidad pesquera a los administradores bueno gente espero que les haya gustado y demasiado hoy venimos a buscar lo que está saliendo que es la manduga tuvimos la suerte de sacar un dorado están sacando surubi también pero no tuvimos la suerte así que bueno gente muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo video